Nunca pude comprender tu frialdad, tus pocas palabras al hablar Cómo iba a saber, cómo iba a adivinar que tu instancia era proteger Nunca lo interpreté Nunca atravesaba tu pared Siempre de lejos mirándote Y llegué a pensar, de verdad le caigo mal Nunca me enviaste una señal No Ahora estando acá me duele el corazón y trato de no llorar Abrázame fuerte, te prometo nunca olvidar Lo que nunca pasó y cada casualidad Siempre que lo quieras yo te puedo escuchar Y ahora hablaste conmigo Podemos seguir siendo amigos igual Igual, igual, igual No des todo por perdido Las cosas no tienen sentido si no se las das Si vos no se las das Ahora estando acá me duele el corazón y trato de no llorar Abrázame fuerte, te prometo nunca olvidar Lo que nunca pasó y cada casualidad Siempre que lo quieras yo te puedo escuchar Te estoy escuchando No des todo por perdido No des todo por perdido